No hay nada, ¿dónde comprar ahí abajo? No, no. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. ¡Vale! ¡Listo, listo! ¡Feliz! 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 No juegues de primera Dale, avanza, avanza Eso es, eso es Vamos, dale más seguridad Pase, vamos Circula, vamos Vamos, precisión en el pase No mires al suelo, piensa que vas a hacer, vamos Más cerca, Cereón Dale Bicho Cállate 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 Más cerca, Cállate Bicho Venga, bicho Cállate Matías Mételo en el partido, Oriana Dale, dale Háblen de mierda Bicho, bicho, bicho Tómalo, tómalo ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Cierrate! ¡Ordena, Seba! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Gana, gana! ¡Bien! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Bailon, bailon, bailon! ¡Más arriba! ¡A Michael, un caliente, a Michael! ¡Gómalo! ¡Góntete! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, hombre! ¡Bien, bien! ¡Gal! 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 ¡Atenso la espalda! ¡Bicho, tu espalda! ¡Vamos a construir! ¡Hey! ¡ Jimmy, dale! ¡Dole, dale, dale! ¡Te pata, Nacho! ¡Ay, road, 여, road! Ataca los espacios Construye Vamos a asociarnos Vamos, presidente ¡Firmar! 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 ¡Cambia con Manuel, cámbialo de ahí! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Abre más! ¡Abre más! ¡Mirad, es fácil! ¡Ordena bien Frasco! ¡Ordenate bien Frasco! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Cierrate más! ¡Cierrate más! ¡Cierrate más! ¡Sácalá! ¡Fumar! ¡Sácalo de ahí! ¡Posiciónate! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tan fácil! ¡Abre! 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 ¡Manuel! ¡La tenemos! ¡Leo! ¡Pasa a la derecha! ¡Leo! ¡Dale! 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 ¡Al otro lado! ¡Ven! 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 ¡Ven Manu! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajúbalo! 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 ¡Eso, Nacho, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mírala! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Mírala! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a pagar ya! ¿Muy mal? ¿Se la ha hecho ahí? Esa manía de llamarme y decirme... ¡Necesito que me dé a buscar a tu hija! Como si me encaja un mueble y me la pasa y yo la dejo ahí y no nadie tiene que cuidarla Por eso es como si fueran como si fuera una pelota de fútbol Y te dijo eso ahora... ¡Ven a buscarla! Yo le dije, no, loco, que trabajanza de la persona. Acá que no tengo cuestión de calma. ¿Quién la vea todo el día? Vamos, vamos, con todo, con todo. Tira ya cosas bastante. Me tiraron un colo de la lucha. ¿Y eso no te haría? ¿Está a 3? ¿A 3? No tengo idea, no me hizo el resultado. Como está el camarín, me permita. ¡Fuera! ¡Qué bueno! ¡Bien baila! ¡Bien! 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 Muy bien. ¡Bien! ¡Bien baila! ¡Bien baila! ¡Bien baila, Gardinos! ¡Bien baila, заним Österreich! ¡Bien baila,opa shit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Bol! ¡Bol! ¡El balón detrás de la línea! ¡Muélcate! ¡Muélcate yo! ¡Muélcate! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muélcate! ¡Lle, tranquilo! ¡Lle, tranquilo! ¡Lle, tranquilo! ¡Lle, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Van buscándose recursos! ¡Contruye! ¡Vamos, vamos! ¡Lle, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Lle, tranquilo! ¡Me peleamos la melona! ¡Ay, peleamos! ¡Eh, Manuel! ¡Eh! ¡Muélcate! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pasa, Mánu! ¡Mánu! ¡Caño, compadre! ¡Mánu! ¡Caño, compadre! ¡Ariel, ordena, Ariel! ¡Ordena al equipo! ¡Cerremos, cerremos! ¡Posiciónalo! ¡Zapata, zapata la cobertura, ven! ¡No te lleves! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Saga, sale! ¡Saga, sale! ¡Bien, sal! ¡Tú, cí! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pasa, pasa! ¡Bien! ¡Vamos, bicho! No, 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 no. ¡Golos! 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 ¡Han pasado tres veces! ¡Tres! ¡Golos! 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 ¿Quién ha llevado la área? ¿Los puntos de referencia? ¡Bien! ¡Pablo! ¡Profe! ¡Profe! ¡Ábrelo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Para por ahí! ¡Dale! ¡Entra con todo! ¡Porre! ¡Porre, pues! ¡No! 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 ¡Ven a 10! ¡Aни! ¡Vamos! ¿Puedes seguir? ¿Sí? ¡Buencha! ¡Rota! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira al otro lado Dale Bittana ¡Venga! ¡Venga ! ¡Llega, llora de la barrera! ¡Rufe! ¡Rufe! ¡Venga! ¡Mati! ¡Mati! ¡Cuérdate que entres! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Bayron! ¡Bayron! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos! ¡Sale, sale! ¡Sale! 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 ¡Muévanse, los verdes! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Oy! ¡Master te alcanza la batería todo el día! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Flicciones nomás! ¡Eh, bichos! ¡Vamos, venga! ¡Súcalo! ¡Fápate! ¡Súcalo! ¡Alante, no lees! ¡Dale! ¡Dentro! Que me quedo viendo, me quedo pensando. Tenés que ver a través del visor. Es que me molesta el sol mucho. ¡Llevar, levar! ¡Vamos, venga! ¡Tírenla! ¡Lico! ¡Ven! ¡Vamos, Luka! ¡Venga, Luka, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, justo! ¡Vale, múlale, tírenla, múlale! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Eso es! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡Vamos! ¡No tenga miedo! Igual, muy mal. Pétete a la espalda, bicho. 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 Pétete a la espalda. Pétete a la espalda, bicho.